Y los gobernantes que estaban, le dijo, las muchas letras, muchas palabras, la mucha letra te vuelve loco, le dijo, amén, aleluya, aleluya, hermano, el festo. Pero le dijo, pero esta locura produce vida, amén, esta locura, hermanos, produce vida, aleluya, gloria a Dios, aun que nos llamen locos, nos llamen como nos llamen, amén, pero nosotros sabemos dónde estamos y para dónde vamos, hermanos. Eso es lo primero, amén, aleluya, cuando hemos creído en la palabra de Dios, aleluya, gloria a Dios, sufrimos en esta tierra, pero sufrimos con una esperanza de vida, una esperanza, gloria a Dios, aleluya, una esperanza de victoria, una esperanza de salvación, amén. Mientras estemos en esta tierra, hermanos, aunque estemos ahí comiendo la tortillita con sal, o gloria a Dios, pero cuando seamos quitados de esta tierra, aleluya, tendemos ese descanso, tenemos esa paz, aleluya, tenemos esa entrada por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que nosotros somos más ricos que los ricos de esta tierra, más millonarios que los millonarios de esta tierra, aleluya, porque aquel rico, aquel millonario que no tiene a Cristo, no tiene nada, es como dicen un cero a la izquierda, no es nada, hermanos, aleluya, porque el tener a Cristo es tener todo, aleluya, el tener a Cristo es tener la vida eterna, oh, precioso. Oh, poderoso Dios, aleluya, el tener a Cristo es tener todo, hermanos, aleluya, no necesitamos de nada, aleluya, bendito Dios, pobres y necesitados aquellos que no han reconocido al Cristo de la gloria, santo Dios. Pero que esta palabra, pero que esta palabra el día de hoy va a quedar en ellos, aleluya, aleluya. Como tema, hermanos, el día de hoy, las buenas nuevas de salvación, santo Dios, las buenas nuevas de salvación. Bueno, esto fue anunciado primeramente, hermanos, una revelación, una palabra profética por este, el profeta Isaías, gloria a Dios. Dice el profeta Isaías, amén, capítulo 61, el espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, a los abatidos a los quebrantados a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aleluya, que precioso, hermanos, esta palabra, bendito sea el Señor, palabra más de dos mil años, hermanos, aleluya, más de dos mil años, más de dos mil trescientos años, dos mil quinientos años, hermanos, aleluya, santo Dios que escribe, hermanos, por medio del profeta Isaías, hermanos, esta palabra nos habla principalmente del Mesías, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, amén, el que había de venir, amén, el que ya vino, amén, en estos tiempos, ya vino, ya anduvo, ya cumplió a cabalidad, gloria a Dios, a todos aquellos que le hemos aceptado, él nos ha dado esa vida eterna, aleluya, por fe, no miramos, pero por fe, aleluya, porque, amén, esto no es, es por mirar, esto es por fe, amén, aquellos que tienen fe y han creído, aleluya, bendito Dios, bienaventurados, dice, los que no vieron y creyeron, aleluya, esos somos nosotros, los que no vimos, pero creímos, creemos, aleluya, y estamos firmes en el Evangelio, aleluya, con esta palabra viva y eficaz, santo Dios, que precioso, así hablaba el profeta Isaías, aleluya, bendito Dios, a los presos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la nueva voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios, nuestro, aleluya, bendito Dios, vamos a lo que es a Lucas 4, 18, Gloria a Dios Ya en el Nuevo Testamento Mire lo que dice Lucas 4.18 Aleluya Bendito sea el Señor Siempre hermanos y hermanas Hablándonos de la misma palabra Aleluya Oh Santo Amén Aquí está Dice que nuestro Señor Jesucristo Aleluya Vino a Nazaret Donde se había creado él Y en el día de reposo hermanos Envió Entró En la sinagoga Conforme a la costumbre Que ellos tenían hermanos Y él se levantó Aleluya Y se le dio hermanos El libro Del profeta Isaías De lo que acabamos De nosotros Leer en el capítulo 61 Y habiendo abierto el libro hermanos Halló el lugar donde estaba Escrito Aleluya Y empieza nuestro Señor Jesucristo Bendito sea Amén Mi Rey de Reyes Y Señor de Señores Toda gloria y toda honra Para mi Rey Aleluya Y dijo Aleluya Mire lo que dice El Espíritu del Señor Dijo Está sobre mí Aleluya Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado A sanar a los quebrantados De corazón A pregonar libertad A los cautivos A visitar A los cautivos Y vista A los ciegos A poner en libertad A los oprimidos A predicar el año Agradable Del Señor Aleluya Que precioso hermano Leyendo aquella escritura El Señor Jesucristo Gloria a Dios Y Él les dijo Esta Escritura Se ha cumplido El día De hoy Aleluya Dice El 20 Y enrollando el libro Lo dio al ministro Y se sentó Y los ojos de todos En la sinagoga Estaban fijos en Él Y comenzó a decirles Hoy Se ha cumplido Esta escritura Delante De vosotros Santo Dios Ese fue como Una bofetada Ese fue como Como darle un Un pescozón Como Como darles una Una Pedrada Amén Hacerles así En la cara A ellos Porque no Entendían Ni reconocían Quién era el que estaba Delante de ellos Amén En otras palabras El sumo y gran Sacerdote Nuestro Señor Jesucristo Aleluya A quien nosotros Hoy predicamos Hermano Bendito Dios Porque el Señor En esta tierra Mientras nos tenga En esta tierra Nosotros estamos Predicando El Evangelio De Cristo Y cuál es El Evangelio De Cristo Se pregunta A usted Amén El Evangelio Del Señor Jesucristo Es este Aleluya Pregonar Libertad A los cautivos Amén Número uno Número dos Vista A los ciegos Número tres A poner libertad A los oprimidos Aleluya Número cuatro A predicar El año Agradable Del Señor Ese Es el Evangelio De Jesucristo No hay otro Cuando el Señor Vino a esta tierra Gloria a Dios Dije yo vine Por pecadores Por ellos He venido Por ellos Voy a morir En la cruz del Calvario Para que ellos Tengan vida Vida en abundancia Yo he venido A llamar A libertar Aquellos Que están cautivos Que el mismo Diablo Que el Señor Lo reprende En esta hora De la tarde Los tiene Cautivos Los tiene Con cadenas Los tiene Oprimidos Amén Por eso He venido Dice el Señor Amén Aleluya Bendito Dios A darle Vista A los ciegos Ese es el Evangelio Que hoy Predicamos Hermano Aleluya Un Evangelio Que hoy Ha escaseado Ese es el Evangelio Que hoy Ha escaseado Yo no creo En predicadores Que maldicen Que echan Maldiciones Sobre hermanos Sobre hermanas Sobre aún Aquellos Aquellos Que no conocen A Cristo Hermano Aleluya Quien les ha enseñado Quien les ha doctrinado Hermanos Quienes les ha metido Esa Esa doctrina Digo yo Me pregunto Amén De maldecir De decir Estos van Para el infierno Estos van Para allá Y para acá No hermanos Aleluya Tengamos Mucho cuidado Aleluya Como nuestro Señor Jesucristo Cuáles fueron Las palabras De Él El Espíritu Del Señor Está sobre mí Por cuánto Me ha ungido Para dar Buenas nuevas A los pobres Me ha enviado A sanar El Señor Nos ha enviado A sanar Como Él sanó Amén A sanar A los quebrantados De corazón Aleluya A pregonar libertad A los cautivos Ese es el Evangelio Hermanos Aleluya Nosotros estamos Aquí para restaurar Restaurar Aleluya Aquellas almas Que andan vagando Sin Dios Sin esperanza Aquellos que Que creen Que están desechados De parte de Dios Yo siempre les he dicho Mientras tengan vida Hay esperanza Para ustedes Aleluya Si hoy Se convirtieran Al Señor Si hoy Aceptaran Al Cristo De la gloria Aquel que me dio vida De corazón Se arrepintiesen Y se convirtieran Y luego Les viene la muerte Hermanos Yo les digo A ustedes Ustedes se salvan No importa Lo que hayan hecho Aleluya Porque no es con mi fuerza No es con mi amor Es con la voluntad Del Cristo De la gloria Es con aquel Que murió En la cruz del Calvario Porque la sangre De Cristo Tiene poder Aleluya Porque la sangre Del Cordero Tiene poder Hermanos Aleluya Bendito Dios A eso Ha venido El Cristo A eso vino Por eso Les digo Yo no creo En predicadores Que están Desechando Las almas Que en vez De traer Las almas Al Señor Estos Las desechan Estos hermanos Las critican Estos hacen Tantas cosas No hombre Aquí estamos En contra De doctrinas Erróneas Amén En eso Yo estoy En contra De doctrinas De demonios Amén Yo me voy A oponer Yo soy El primero En oponerme Ante religiones Ante doctrinas Ante sectas Del demonio Yo soy El primero En oponerme Aleluya Pero Con las almas Es diferente Aleluya Con las almas Son las almas Que quiere el Señor Aleluya A cuantos Católicos No les he dicho Las doctrinas Que están siguiendo No Es errónea Es una doctrina De idolatría Pero yo les digo Los amamos En el nombre De Jesús Lo que no amamos Es la doctrina En que vas Pero las almas Las almas Son de Dios Aleluya Las almas Son de Cristo Esas almas Las atraemos Las amamos Para que Dios Les dé vista A los ciegos Aleluya Les quite El velo Que está Sobre ellos Aleluya Las almas Tenemos que amarlas Hermanos Tenemos que buscarlas Aleluya Que bueno Es la palabra Del Señor A sanar A los que están Quebrantados Aquellos que están Quebrantados Aleluya Los vamos a sanar Los vamos a curar Aleluya Bendito Dios Aquellos que necesitan De nosotros Con ese amor De nuestro Señor Jesucristo Les vamos a dar La palabra Les vamos a ayudar Para que sean Salvos hermanos Ese es el evangelio Que hoy en día Se ha escaseado Se ha perdido ¿Por qué? Porque muchos ministros No se llevan Una congregación No se lleva Con la otra Porque unos Se creen Que son mejores Que los otros Aleluya Otros están peleando Las almas Como que fueran De ellos Cuando dice Que el pueblo De Dios Aleluya No está No está Dividido Hermano Ya no somos De Cepa Ya no somos De Apolos Amén Ya no somos De Pablo Amén Ahora somos De Cristo Somos el cuerpo De Cristo Aleluya El cuerpo De Jesucristo Todos somos Somos un cuerpo Amén Formamos el cuerpo De Cristo Aleluya Y lo que tenemos Que hacer Es sanar A los enfermos Hermanos Es ayudar A las almas Bendito Dios Aleluya Aquel que está Cautivo Pregonar Libertad Aleluya A poner en libertad A los que están Oprimidos Como dijo el Señor A predicar El año Agradable Del Señor Y cuál es ese año Agradable Del Señor Son todos estos años Todos estos días Hermanos Aleluya Mientras estemos Viviendo Bajo esa gracia Que es nuestro Señor Jesucristo Ese es el Ese es el año Agradable De salvación Aleluya Donde todavía Donde todavía La gracia El amor La misericordia De Jesucristo No ha terminado Aleluya Aquellos Sicarios Aquellos ladrones Aquellos Prostitutas Lo que sea Lo que sea Si te vuelves Al Señor Jesucristo De corazón Y dice Voy a cambiar Voy a ponerme En las manos Del Señor Porque quiero que el Señor Me transforme Aleluya Ya no quiero ser Un borracho Más Aleluya Ya no Ya no voy a ser Un ladrón Ya no voy a ser Un sicario Que yo voy a ponerme En las manos Del Señor Y te pones En las manos Del Señor El Señor Lava tus pecados Quiero decirte Lava tus pecados Aleluya Los hace como Blanca Blanca lana Te da libertad Aleluya Hay vida hermanos Amén Hay vida en Jesucristo Amén Que nadie los engañe Que nadie Le diga No hay esperanza Para ti Hay esperanza Mientras hay vida Hay esperanza Porque esta palabra Hermanos Esta palabra Amén 4 16 De Lucas En adelante Todavía está En vigencia Todavía está En vigencia Hermanos Aleluya Bendito Dios Ahí en Isaías 61 Vuelvo de nuevo A Isaías 61 Quiero que observemos Algo ahí Gloria a Dios En Isaías 61 Capítulo 61 Versículo 2 Dice A proclamar el día El año De la buena voluntad De Jehová Más adelante Dice Y el día De venganza Del Dios Y el día De venganza Del Dios Isaías Nos habla Nos habla Ahora Ya en Lucas En Lucas 4 Hermanos 16 Si usted es muy Observador a esta Escritura Que estaba En el antiguo Testamento Ya en el Nuevo Testamento Hermanos Nuestro Señor Jesucristo Lee La escritura Pero ya no Le agrega Lo que es El día De venganza Ya El no Lee Lo que es El día De venganza Si no Más bien Lee Dice A predicar El año Agradable Del Señor Aleluya A predicar El año Agradable Del Señor Ahí El día De venganza Lo que aparece En 61 Isaías 61 2 Que aparece El día De venganza Ya En Lucas 4 19 No está Se le anula Lo que es El día De venganza Si no A predicar El año Agradable Del Señor Ese es el amor De nuestro Señor Jesucristo Esa es la misericordia De ese cordero Hermanos Amén Es grande Es 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 precioso Hermanos Hay vida Hay esperanza Nosotros Hoy en día Estamos predicando Las buenas nuevas De salvación Las buenas nuevas De salvación Hermanos Si estás Extraviado De la palabra Del Señor Yo te digo Vuelve a Cristo Amén Vuelve a Cristo Que hay Oportunidad De cambio En tu vida Hay oportunidad De salvación Mientras Estemos Bajo la gracia De Cristo Hay oportunidad Hay oportunidad Para tu vida Sea quien sea Gloria a Dios Hay oportunidad Porque la puerta Está abierta La puerta Está abierta Hermanos Aleluya Amén Amén Hay Hay oportunidad Venga Como se levanten Ministros Pastores A un llamado Apóstoles Maldiciendo Las almas No se puede Hacer esto Amén Ningún hombre Puede maldecir Las almas Que son de Dios Aleluya Las almas Que son de Dios Ningún hombre Puede Amén Llevar maldición Sobre las almas Porque las almas Son de Cristo Aún Las mismas Escrituras Nos dicen No juzguéis Para que no seas Juzgado Porque con la misma Vara que midas Vas a ser Medido Aleluya Amén Aquí el Señor No me tiene Para juzgar a nadie Hermano Para maldecirte No ¿Quién soy yo Hermano? No soy nada No soy nadie Amén Simplemente Soy un Portavoz Del Señor Soy alguien más Que el Señor Ha rescatado Aleluya Para llevar Esas Esas buenas Nuevas De salvación Aleluya Amén Pero yo en esta tierra No estoy para juzgar Ni me ha puesto el Señor Aleluya Como juez Amén Aleluya Y aún nuestro Señor Jesucristo Amén Hermano Aún nuestro Señor Jesucristo Le dijo a aquella Mujer o mujer Cuando le dijo Le dijo Este hermano Dile Señor Dile a mi hermano Que me dé Mi parte Que me corresponde Le dijo la parte Que me corresponde Y le dijo Y le dijo al Señor Jesucristo Y quien Quien te ha dicho Que yo Estoy como juez O a mi me han puesto Como juez Le dijo Aleluya Palabras de nuestro Señor Jesucristo Hermano Él es nuestro abogado Hermano Hoy está como nuestro abogado Vendrá ese día Donde la gracia Se termine Aleluya Y estará como juez Amén Aleluya Estará como juez Pero no En estos momentos Aleluya Así que aprovecha Aprovecha A entrar Hermano Hermana Amigo Que me estás escuchando Aleluya Hay oportunidad De salvación Yo estoy rescatando Yo estoy vendando Las heridas Yo estoy Gloria a Dios Sanando Aquellos que están Enfermos Aleluya Vendando las heridas Rompiendo cadenas De maldición Aleluya A los oprimidos Aleluya Libertad A los oprimidos Amén Gloria a Dios Yo estoy haciendo Que esta palabra Se cumpla El día de hoy Aleluya La palabra Del Señor Se cumple Hay De aquellos Hay de vosotros Que no Que no La quieran Recibir Amén Hay de vosotros Que no quieras Recibir Esta palabra Porque si hoy Fallecieres Amén No tendrás Escusa No tendrás Escusa De esta palabra Ni vas a poder Decir allá Padre A mí no me Predicaron Aleluya Yo estoy Predicando Las buenas Nuevas De salvación Yo te estoy diciendo Hay oportunidad De salvación A tu vida Rescata Escapa Por tu vida Echa mano A la vida De salvación Que es en Cristo Jesús Echa mano Aleluya Que hay oportunidad Es en vida En vida Que tienes que hacer Esa convención Con nuestro Señor Jesús Cristo Es en vida Que tienes que arreglar Tu vida Con el Señor Aleluya Y decir Padre Jesús De la gloria Aleluya El Mesía Bendito Oh Santo Aleluya Límpiame Lávame Con esa sangre Oh entra Mi vida Espíritu Santo Transformame Aleluya Yo quiero ser tuyo De aquí en adelante Padre Yo quiero vivir Todos los días De mi vida El resto De mi vida Que me queda Yo quiero vivir En tu presencia Agradándote En todo momento En todo lugar Cristo De la gloria Aleluya Ayúdame Amén Esto es en vida Hermanos Bendito ser Señor Como les digo Yo no creo En predicadores Yo no creo En pastores En ministros Aleluya Amén Que le están Que le están robando Las almas Al Señor Que en vez de En vez de Arrebatar Las almas Que se están Higiendo al infierno Lo que hacen Es desalentarlas Lo que le hacen Es profundizarlas Más al infierno Aleluya Aleluya Aquí estamos Para rescatar Las almas Aquí estamos Para darlas Para darles Las manos Aleluya Levantarlas Como este programa Se llama Arrebatándolos Del fuego Hermanos Sacándolos Aquellos Amén Cuántas almas No se han confesado Hermanos Que han visto El programa Amén Me han llamado De los hospitales Hermanos Aleluya Allá Han estado Tirados En las camillas Aleluya Gloria a Dios Desde allá Hemos orado Desde aquí Hasta el Salvador En muchos lugares Hermanos Aleluya Han confesado Y hemos orado Y se han entregado Se han reconciliado Al Señor Bendito Dios Por eso yo te digo Si estás en una camilla Si estás en un hospital Si estás a punto A punto de entregar Entregar ese suspiro Al Señor Yo te digo No te vayas antes Sin confesar Al Cristo De la gloria Sin ponerte a cuentas Con Él De todo corazón Bendito Dios Aleluya No importa Quien seas Aleluya El peor error Del hombre Es estar con el orgullo Es estar con la vanagloria Con aquello dentro Hermanos Que no quieres Yo te digo Despójate Saca todo eso Que te está estorbando Amargura Todo lo que tenés dentro Aleluya Deja que el Señor Entre en tu vida Deja que el Espíritu Santo Saque toda basura Que el diablo Ha metido Dentro de ti Dentro de tu corazón Dentro de tu cuerpo Dentro de tu alma Deja que la palabra Deja que la palabra Del Espíritu Santo Haga el efecto Palabra que no regresa Vacía Deja que el Espíritu Santo Mora en tu vida Aleluya Santo Aleluya Bendito Dios Amén Hermanos Hermanos Seguimos predicando Las buenas nuevas De salvación Las buenas nuevas De salvación Hoy los pastores Ministros No están Así lo voy a decir Hermanos Con estas palabras Los digo Hay muchos Ministros Pastores Ellos no están Con ese amor A las almas Hermanos No están vendando Los quebrantados No están sanando Los que están enfermos A los que están Abatidos Hermanos No les preocupa Muchas veces Las almas Amén Ellos lo que están Es tras del dinero Hermanos Amén Tras del dinero Que ofrende aquí Que diez ni acá Que hay que hacer esto Que hay que hacer lo otro Amén Eso es lo que más Les interesa Lo monetario Lo terrenal Hermanos Pero ellos no están No están dándole vista Al ciego Con la palabra Amén No están pregonando Libertad A los que están Cautivos No están poniendo En libertad A los que están Oprimidos Hermanos Aleluya Gloria a Dios Esta es palabra Del Señor Porque ellos son Más terrenales Que espirituales Hermanos Ellos Ellos su corazón Su mente Está en esta tierra Aleluya Pero aquellos Que hemos 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 puesto La mirada En el Cristo De la gloria Sabemos Que en un momento En un cerrar Y abrir de ojo Gloria a Dios El pueblo El pueblo de Dios Va a desaparecer De esta tierra Aleluya El pueblo de Dios Va a ser levantado Hermanos Aleluya Porque eso Es lo que estamos Esperando Aleluya Bien la muerte Nos llegue Bien el rapto Aparece Eso es lo que Estamos esperando Entonces Lo primordial Lo primero Tiene que ser Aleluya Viendo Las cosas Espirituales Aleluya No echando Raíces En esta tierra Amén Hay muchos Que ya Profundizaron Sus raíces Hermanos Profundizaron Sus raíces En esta tierra Aleluya Esto es De ir despejando Como dice El avión Hermanos Aleluya Que el avión Ya esté encendido Hermanos A la hora Que nos diga Despegar Despeguemos De esta tierra Así de sencillo Los motores Tienen que estar Encendidos Los motores Encendidos Aleluya Con el Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Hermanos Amén Mientras Estemos En esta tierra Llevemos Las buenas Nuevas De salvación En vez En vez Oiga bien De De desalentar Al hermano O aquel Que está caído Como muchos Hacen hermanos Que hay unos Que se ríen De aquel Que ya cayó Que se cayó De la gloria De Dios Que se cayó De la gracia Del Señor Que ya no es Lo mismo Y dicen Mira Como está el hermano Como está la hermana Como está el familiar Y se ponen a reír Más bien Les entra burla Más bien Muchas cosas Hermanos No El verdadero Cristiano Se pone ahora Se pone a interceder Amén Da palabras De aliento Aquel que está caído Aquel que usted Lo vio Hermanos Que en vez De ponerse firme En medio Se salió Del evangelio Usted tiene que darle Palabras de aliento Usted tiene que darle Palabras Y decirle Afírmate hermano Afírmate hermana Amén Yo veo que vas Caminando Amén Que te está saliendo De esa gracia Afírmate Amén Amén Aleluya Esa es la palabra Esa es la palabra De Dios Ese es el evangelio Hermano Que cuando su hermano Cuando su hermana Este caído Usted lo vaya a vendar Que tiene problema Usted lo Le vaya a dar Palabra Aleluya Bendito Ser Señor Ese es el evangelio Pregonando Las buenas nuevas De salvación Hasta el final Hasta que la gracia De Cristo Diga hasta aquí Se acabó la gracia Ahora vamos A otros tiempos Amén Aleluya Bendito Ser Señor Que bueno hermanos